El efecto Mandela es uno de los fenómenos más extraños e impactantes en el mundo del misterio. Saber que la realidad pudo ser modificada y que tus recuerdos pueden estar completamente erróneos. Recordar algo y estar muy seguro de cada detalle, pero al revisar darte cuenta de que todo cambió y que la realidad nunca fue así, tal como la recordabas. Existe una infinidad de casos o ejemplos de este famoso efecto Mandela, y muchos de ellos ya los hemos revisado en este canal, pero día a día siguen apareciendo más. Más recuerdos erróneos, más recuerdos incorrectos, más recuerdos que no lo tiene una sola persona, sino que lo comparten cientos y cientos de personas. Es por eso que en esta ocasión vamos a ver algunos de los ejemplos de efecto Mandela que han aparecido últimamente. Estos son seis nuevos casos de efecto Mandela que probablemente no conocías. Comencemos. Número 6 A lo largo de la historia han existido personas que han dejado huella en épocas importantes, ya sea por sus logros o por sus acciones, por los cargos que tenían o por su lucha, ya sea porque hicieron el bien o porque hicieron mucho daño. Pero sin duda alguna hay personajes que se quedan grabados en la historia del mundo, y que tienen características muy particulares. Uno de ellos, sin duda alguna, fue Napoleón Bonaparte, un militar del ejército francés que vivió entre los años 1769 a 1821. Cuando hablamos de Napoleón, existe una característica muy particular que lo destaca. Más allá de todo lo que hizo, siempre se habla de él por su baja estatura. Una característica que llamó tanto la atención que finalmente se convirtió en una de sus principales, pues al recordar a Napoleón siempre se lo recuerda como un soldado pequeño y de fuerte carácter. En varias de las películas, dibujos animados o cualquier representación que lo recuerde, siempre se preocupan por darle esta característica, de ser un soldado pequeño, porque aparentemente así fue en la vida real, ¿o no? La verdad es que esto es simplemente un efecto Mandela, pues en realidad Napoleón no solo tenía una estatura normal, sino que era considerado alto entre las personas del país donde nació, Francia, donde este personaje tenía una altura promedio similar a los franceses de esa época. Sin duda, es algo bastante extraño, pues como dijimos, siempre se ha representado a Napoleón como una persona de baja estatura. ¿Por qué dar tanto énfasis a esta característica cuando en realidad tenía una estatura normal? ¿Será que esto fue una broma o una confusión que ocurrió al momento de inmortalizar a este personaje? ¿O se trata realmente de un efecto Mandela? Escribe en los comentarios tu opinión. Número 5 Muchos de los efectos Mandela tienen que ver con marcas famosas y sus respectivos logotipos, pues al ser algo tan representativo de algo que todos recordamos, se hace evidente si ocurre algún cambio o si algo extraño aparece de repente en medio del logotipo. Asimismo, se tiene el registro histórico de cómo esta marca o logotipo famoso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, con lo que podemos comprobar si nuestros recuerdos son reales o falsos. Algunas de las marcas más famosas como Coca-Cola, Volkswagen o Looney Tunes han sido casos famosos de este efecto Mandela, pero hoy vamos a sumar otro ejemplo. Se trata de una famosa marca de ropa y calzado llamada Puma. A continuación te voy a mostrar dos imágenes del logotipo de Puma y tú me dirás cómo es o al menos cómo recuerdas que es el verdadero logo de esta marca. Te daré unos segundos para decidir, así que pon mucha atención. Como puedes ver, el logotipo casi es el mismo, pero hay una pequeña diferencia que cambia completamente el estilo de la marca. Y es que en internet ha surgido la pregunta de si el Puma se encontraba a la derecha o a la izquierda de la palabra escrita. Si elegiste que el Puma va en la derecha, estás en lo correcto, pero si elegiste que el Puma tiene que ir al lado izquierdo, ya eres parte del efecto Mandela, que recuerda erróneamente el logotipo de esta famosa marca. Es algo muy extraño, ¿verdad? Pues yo también recordaba que el Puma iba al lado izquierdo, pero no. En ninguna de las versiones de este logo se ve que el Puma está a la izquierda. Siempre ha estado a la derecha de la palabra escrita. Número 4 Si defectos Mandela hablamos, hay uno que tiene intrigados a cientos y cientos de personas. Se trata de la popular película Shwerk 2, la famosa película del ogro y sus amigos, en la que Shwerk viaja muy muy lejano para visitar a los padres de Fiona. Específicamente el efecto se da en la escena del baile, donde Fiona se da cuenta de que Encantador no era Shwerk y le da un golpe para noquearlo. Pues bien, muchos recuerdan que en esta escena Fiona le sostiene la cabeza al príncipe Encantador y posteriormente le da un cabezazo. Hasta ahí todo normal, pero lo raro es que muchas otras personas recuerdan que la escena era completamente diferente, pues en realidad no le daba un cabezazo, sino que le propinaba un golpe de karate con su mano, y es así como lo deja noqueado. Al revisar la película vemos que la escena actualmente muestra a Fiona propinando el cabezazo, y esto podría dar por terminada la discusión, pues fue un cabezazo, como se ve en las imágenes, lo que se dio en esta escena. Pero lo más extraño y misterioso es que un usuario de internet subió este video asegurando que lo grabó hace unos años mientras veía la película, y aquí se puede ver el otro recuerdo, donde Fiona lo golpea con su mano. ¿Qué significa esto? ¿Se trata acaso de una escena modificada? ¿Es que la película cambió o simplemente se emitió dos versiones de esta escena? ¿O será realmente un efecto Mandela, pues muchas personas aseguran que el pasado ha sido modificado, y que este podría ser uno de los ejemplos? 3. Algo bastante extraño y hasta cierto punto gracioso, puede ser lo que ocurre con una famosa marca de multivitamínico en el mundo. Hablamos del famoso aceite de bacalao, o también conocido como emulsión de Scott, un producto que fue distribuido ampliamente en toda Latinoamérica, y que hace algunos años era bastante popular, e incluso sobrevive en varios países hasta el día de hoy, donde aún sigue siendo comercializado. Pues bien, muchos recordarán haber consumido la emulsión de Scott, con la promesa de que esto los ayudaría a crecer, y de niños, se convirtió en una gran tortura para muchos. Aunque, según muchas otras personas, en realidad este producto era una verdadera delicia, y este es precisamente el efecto, pues hay un gran debate sobre el sabor que tenía realmente este producto. Actualmente se dice que la emulsión de Scott no es nada agradable, y que tiene un sabor horroroso, y es así como muchas personas lo recuerdan, como algo que tenía muy mal sabor. Pero, como hemos dicho anteriormente, hay personas que se sorprenden al escuchar esto, pues recuerdan que este producto era bastante sabroso, y que de niños les encantaba porque era delicioso. Lo más intrigante, es que la marca asegura que el sabor sigue siendo el mismo desde su creación, pues básicamente es la misma fórmula con los mismos ingredientes y saborizantes. No se ha añadido ni quitado nada. Sigue siendo la misma fórmula desde el primer día. ¿Por qué entonces hay tantas personas que recuerdan la emulsión de Scott como algo delicioso y que pedían probar, y hay otras personas que aseguran que tenía un sabor horrible? ¿Por qué hay tanta controversia sobre el verdadero sabor de este producto? Sin duda es algo bastante intrigante. Y te pregunto a ti, si alguna vez probaste la emulsión de Scott, ¿cómo recuerdas que era el sabor? 2. Snoopy es un personaje famoso de antaño, muy querido por los fans, que entretuvo a más de uno con su serie animada y con sus cuentos. Este divertido perrito tiene trazos simples y muy particulares, por lo que es fácil recordarlo. Pero últimamente apareció una gran polémica que podría ser en realidad un efecto Mandela. El efecto es el siguiente. ¿Cómo recuerdas que era la cola de Snoopy? Muchos recuerdan que la cola de Snoopy era como una media luna que se encontraba en forma horizontal. Pero realmente no es así. La verdadera forma de la cola de Snoopy es esta. Cuando surgió la polémica, algunos incluso dijeron recordar la cola de Snoopy como una simple línea, pero realmente nunca fue así. Se trata tan solo de una confusión o tal vez de un efecto Mandela. Número 1 Finalmente quiero mostrar este efecto bastante extraño y misterioso. Esto me lo envió un suscriptor quien me dice que vive en Colombia y que asegura recordar que en este país había una moneda de 400 pesos colombianos hace algunos años. Él recuerda claramente esta moneda, sin embargo, una moneda de 400 pesos en Colombia nunca existió, o al menos eso parece, pues al buscar en Google no hay registros de esta moneda por ningún lado. Sin embargo, no es el único que lo recuerda. Muchas personas de Colombia aseguran también recordar esta moneda de 400 pesos. ¿Será que esta moneda desapareció sin dejar rastro alguno? ¿O tal vez es un efecto Mandela? Pues bien, si eres de Colombia, puedes aclararnos esta duda en los comentarios. Pero más allá de esto, este extraño efecto Mandela de recordar monedas o billetes que en realidad nunca existieron, me hizo pensar que puede ocurrir en varias partes del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos del dólar estadounidense, muchas personas aseguran recordar un billete de 30 dólares, que evidentemente no está en circulación, pero aún así muchos lo recuerdan. ¿Será que alguna vez existió un billete de 30 dólares? ¿O simplemente es un recuerdo falso de nuestra mente? En el caso de México, existen personas que recuerdan un billete de 700 pesos y este podría ser otro efecto Mandela, pues no hay registros de un billete de 700 pesos mexicanos, al menos en internet. De igual manera, si eres de México, puedes aclararnos esto en los comentarios. Seguramente casos como estos se pueden encontrar en varios países, pues no en todos circula la misma moneda, y dependiendo de qué moneda circula en tu país, puede ser que hay un efecto Mandela de alguna moneda o billete que recuerdes, pero que en realidad nunca existió. Si es así, no olvides compartirnos estas experiencias. Pues bien amigos, estos han sido los seis nuevos casos o ejemplos de efecto Mandela que probablemente no conocías. No olvides suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este. Un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión. Esto es Mundo Misterioso.